Y así queda más a juego, como ajusta las mangas, amén. Y luego en velocidad, como tienes tantos tiempos de recuperación, la interior que te gestione bien es súper importante. Bueno, así voy a jugar con la bici también. Saben que tienes mucho desarrollo, directamente saben que no vas a querer ir lento, no vas a querer ir movido, ¿sabes? Los ingleses tienen un tío preparado solamente para solo ver, viendo el plato y el piñón, ¿sabes qué desarrollo es? Sin ver el número, solo con la vista. Con las zapatillas, todo tiene un todo de rojo. La verdad que me gusta. Es impresionante la fuerza del aire que se oye cuando lanzas el 200. ¿Has estado mirando o estabas con la cámara? Estaba con la cámara, pero se oía el ruido. ¿Has estado desde ahí grabando? Sí, sí, todo. No sé que están las redes, pero... No, pero ese trocibo es que están las redes. Ya, pero bueno. Pero es que se da, o sea, es como si chocarías contra una pared. ¿Sabes? Cuando va un tractor que pasa la velocidad del... Esa es la sensación que da.